Este verano Vitoria Gasteiz recupera el pulso y la actividad deportiva, social y cultural. Hemos tenido ya Caldearte con un éxito de público y de unos eventos de mucho nivel. Hemos celebrado también el Askena Rock Festival, que este año ha recuperado un día más, empezando el jueves y que también ha sido un gran éxito para la ciudad. Hemos celebrado el Araba Euskarás después de dos años sin poder celebrarlo en nuestras campas de Olarizú. Vamos a celebrar este verano también otros eventos deportivos, como puede ser la llegada de la Vuelta a Vitoria Gasteiz y, por supuesto, más de 20 eventos, entre los que destacan las fiestas de Vitoria Gasteiz. Este año sí, este año bajará Celedón desde esta plaza a la Virgen Blanca el próximo 4 de agosto a las 6 de la tarde. Hortas, oso posgarriada, jaquitea, ortenbay, berrescura, tucu, ditugula, equital digustia, equitaldi soziala, culturala, eta baitare, kirole, equitaldiak, eta batez ere, ahorten bai, ahorten ospatuko ditugu, gaztezko jaiak, merezzi dugun bezala, eta da torren abuztuaren lauan, Celedón, jeitxiko da, en parantza honetatik. ...